No puede ser que este maldito Guatán nos quiera echar. Que sobrepasó un inquinato. Hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. Siempre lo hacemos así. Sí, pero el gordo igual tiene razón. No podemos seguir matando gente de esta forma. No tenemos licencia para matar con un 007. ¿Y tú qué vienes a hablar ahora? Fuiste el más canalla de todos. Le pusiste alrededor de 10 balazos a cada uno de ellos. Sí, pero eso fue por otros motivos. ¿De qué hablas, Pratt? Tú lo sabes, Brunson. Y tú también, MacArthur. ¿Qué querés decir? ¿Aún estás mal por lo de Molly? No me molestas con Molly. Molly era mi razón de vivir. Aún recuerdo aquellos días que pasaba con ella en la playa. Maldición. Me amaba tanto como yo la amaba a ella. De eso estoy seguro. Por eso cuando veo a estos malditos canallas, descargo toda mi furia en balas. Te comprendo plenamente, Franks. Pasé por algo parecido. Quizás no fue tan duro, pero... Sufrí muchísimo. Me encantaría poder ayudarte, Perú. Las mujeres son como de otro planeta. Nunca sé lo que piensan, lo que quieren. En realidad, ellas no influyen en mi trabajo. Lo hago porque me divierte. Creo que también ese trabajo lo hago porque me gusta. Es más... Nací para esto. Disfruto el Ikea en esas malditas sabandijeras. Que lo único que hacen es ensuciar este maldito mundo. Ustedes me tildan de loco. Puede que tengan razón. Soy un maniático de redolver. Pero un maniático que ama lo que hace. Hay gente que logra encontrar su camino en la vida. Aquel camino que lo hace feliz. Yo soy una de ellas. ¡Adiós! Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.